Un poco la idea fue, es una muestra que ha recorrido varias partes, varias puntas del departamento de Florida y que en el marco de lo que era la batalla de Sarandí la queríamos traer también a Sarandí. Es una muestra itinerante que nos permite poder montar fácilmente la misma y bueno, queríamos que fuera disfrutada por todos porque creo que es una linda experiencia. Es algo novedoso porque hoy con el tema de los celulares es muy fácil sacarse una foto. Bueno, acá estábamos hablando de que cualquier proceso, de cualquier foto que nosotros nos fuéramos a sacar estábamos demorando entre 10 y 15 o 20 minutos. Entonces implicaba que vos en ese momento no te movieras, no pestanearas, porque si no quedaba corrida y una foto que era algo oneroso porque muchas de estas imágenes que nosotros estamos acá eran en una placa de bronce con un baño de plata. O sea, ya de por sí, no solo la imagen, sino el objeto en sí era como una especie de joya. Entonces implicaba que muchas veces una persona se retratara una sola vez en su vida. La idea de la Intendencia Apartamental de Florida fue que la pudiéramos hacer en todo el departamento, en gran parte del departamento, y que después vaya a la ciudad de Florida que lo haremos el año que viene. Pero es un esfuerzo que me parece que vale la pena y que trata de hacer llegar las diferentes colecciones del Museo Histórico Nacional a las diferentes localidades del departamento.